A quienes nos gusta el fútbol y somos fieles aficionados lo peor que nos pueden decir es ¿Tranquilo? ¿Es solo un juego? Sí, entendemos, es muy molesto, pero tampoco hay que llegar a casos extremos, como el que te vamos a contar. Todo comenzó durante el partido que disputaron el América contra el León. El resultado fue 1-0 a favor de los Esmeraldas, con lo cual se acercan a la final de la Liga MX, aunque habrá que esperar el partido de vuelta. El resultado negativo del AME, causó mucho enojo a un aficionado de nombre Osvaldo, N., quien decidió ver el juego en casa de su hermano, ubicada en la colonia Nuevo Las Puente del municipio de Apodaca, Nuevo León. El americanista, de 30 años de edad, comenzó a discutir con su familiar por cosas del partido. En un momento, después de haber bebido alcohol e inhalar un solvente, le entró un arranque de ida y le prendió fuego a unas prendas y a unos muebles. Para fortuna de la víctima, una patrulla circulaba cerca y entraron para calmarlo a petición de los familiares. Aunque esta acción no le pareció y Osvaldo decidió defenderse con un cuchillo. Finalmente lograron detenerlo y se lo llevaron. Por eso es que los americanistas tienen mala fama.